La muestra de la cultura de Aguita chilena Esta aventura estética de cinco siglos ha dejado como legado numerosas imágenes de imperecederas de enorme belleza, obra maestra gestada por manos anónimas que enriquecen nuestra percepción del mundo. A continuación dejamos con ustedes al profesor de Historia, amigo y músico que nos entregará la presentación del libro, el profesor Claudio Olivares. ¡Claudio! Estaba cambiando ropa, disculpen. Bueno, ahora sí, dejamos con ustedes al profesor y amigo Claudio Olivares. ¡Bravo! Buenas noches, buenas tardes. Me tocó a mí el agradable placer de hacer la presentación del libro que nos trae la arqueóloga Paola González. La arqueología, las ciencias sociales en verdad, son un estudio apasionante de un laboratorio en el cual nosotros integramos ese laboratorio. Es la sociedad, somos las personas. Por eso es un laboratorio bastante inestable en verdad. No sé si tiene esa verdad absoluta, bueno, que no es la ciencia sino un montón de certezas relativas, ¿no? Pasajeras en el tiempo finalmente. Las ciencias sociales tienen a la sociedad, tienen a las personas como centro de su estudio. En la historia nosotros ocupamos fuentes de información. Pueden ser fuentes directas, orales, escritas, testimonios. Sin embargo, el arqueólogo trabaja con fragmentos, como entrar a una habitación muy oscura, donde a partir de esos fragmentos hay que empezar a tratar de construir explicaciones en la medida que van apareciendo preguntas. En el caso de los Dieguitas, en el caso de la sociedad, en Iapel, la historia de Iapel está por escribirse. La historia de Iapel se está haciendo todos los días, pero la historia de Iapel como un estudio está por hacerse. Y es un trabajo que va a demorar mucho tiempo. Y a partir de estudios, a partir de trabajos pequeños, grandes, van a ir conformando, de alguna manera, este elemento de identidad. Paola González nos trae, trae unos a punta acá, yo no sé, en verdad se los voy a ocupar, ¿no? Es medio malo para esta parte, pero... Paola González, en el fondo, nos invita a hacer un recorrido por el mundo visual de los Dieguitas, de la población Dieguita. Y que eso, sino una manifestación de la cultura, la cultura de un pueblo, la cultura de una sociedad. Sin embargo, sabemos muy poco de ellos. Las investigaciones no son abundantes. Sin embargo, este es un trabajo apasionante, interesante, muy profundo, muy serio a la vez. Me da la impresión de que, ¿qué son estos objetos y las decoraciones que ellos hacían? Sino una manifestación de cultura, una manifestación de algo muy profundo, de algo muy serio. Y que todavía hay que terminar por desentrañar. Probablemente no vamos a terminar nunca esa tarea, Paola, pero está haciéndose. Y eso ya es harto. Eso ya es harto desde el punto de vista de la identidad, desde el punto de la cultura, desde el punto de vista de lo que necesitamos nosotros para identificarnos como una sociedad. Para saber de dónde venimos. Y a partir de ello poder tirar puntos de referencia hacia el futuro y saber hacia dónde nos podríamos dirigir. El arte visual que busca, que investiga Paola, ella nos propone ciertas tesis dentro de su libro que resultan de enorme interés. Ella plantea, por ejemplo, que el uso del arte en estas culturas se usó como un elemento para fortalecer las identidades locales. Y ella plantea que en verdad, aunque en los distintos valles que pertenecen al tramo geográfico de la cultura de Iquita, aunque todos pueden tener una característica que los puede definir como de Iquitas, hay ciertas particularidades en cada valle. Ciertas particularidades que los definen y que los diferencian. Aun cuando ellos pertenecen a este marco que se podría definir como perteneciente al mundo de Iquita. Y entran en un mundo absolutamente interesante y apasionante como es el poder sagrado a los signos. Como en el fondo, como en todas las religiones antiguas aparece esta idea en la cual el arte y la religión chamánica se toman de la mano. Y es un arte profundo, por lo tanto no es solamente decorativo, no es solamente estético. Tiene una profundidad, tiene un ritmo, tiene una presencia, tiene una coherencia. Y eso es lo que hace profundo al arte, eso es lo que hace verdaderamente una sociedad. Cuando logra profundidad en sus manifestaciones, cuando las cosas que hacen son significantes, cuando importan, cuando tienen una explicación. Y no solamente se hacen por repetición, ni tampoco se hacen porque son las modas de los momentos en los cuales nosotros podamos vivir. Es interesante cuando Paola plantea que el arte de Iquita pre-incaico cumple una serie de características que permiten incluirlo, dice, como un representante del arte chamánico sudamericano. Y ahí plantea cuatro puntos en los cuales el arte de Iquita pre-incaico pertenece a este arte, como ella plantea, chamánico sudamericano. La asociación de diseños con un arte emo, en este caso los felinos. Aparece también como un elemento interesante las espátulas para la inhalación de alucinógenos en el ritual chamánico. El horror Banquí, el horror al vacío. Y por otra parte también la instalación posteriormente de diseños complejos. La autora en el fondo lo que está haciendo es proponernos caminos de interpretación a partir de la arqueología, pero también a partir del chamanismo. Y eso resulta una propuesta sumamente interesante. Cómo en el fondo se puede unir la medicina y el arte. El arte y la sanación en las sociedades. Eso resulta sumamente interesante. Finalmente, quisiera decir que esta ocasión es una ocasión muy importante. No solamente a mí porque me tocó presentar este trabajo de Paola González, sino que es importante porque creo que no muchas veces se dan estas actividades en IABEL y deberán darse mucho más a menudo. Ver qué es lo que se está haciendo, ver qué es lo que se está estudiando. Gestionar que más gente venga presente, que más gente investigue. Buscar fondos para hacer más investigación y también para compartir esa información. Me parece que eso es de lo más interesante que puede ocurrir en esta jornada. Muchas gracias. Gracias.